Te he dicho que te prohíbo que te pongas el jersey. No quería reformar la casa. ¿Y tú, Laura, no querías ir a estudiar a Irlanda? Pues si no me promociono, no olvidaos. Así que todos con buena cara a hacerle la pelota al jefe. Cuando Lazar quiso pararse en el kilómetro 36 de sus vidas, cambió la historia de una familia. Y sólo así pudieron descubrir que es necesario pararse a mirar el pasado para entender el presente. Mirad, aquí fue donde se originó el castellano. ¿Usted sabe cómo sale un elefante de la calle, Laura? Pues con dos trompas. ¡Viva los novios! ¡Viva! Te tengo que contar un secreto. Te he estado engañando todos estos años. Una de las miles de historias que se viven en La Rioja. La tierra con nombre de vino.